Música Bueno, pues ya estamos con nuestro siguiente invitado, el es economista, diplomado en ciencias empresariales y graduado en dirección de administración de dirección de empresas, como máster en fiscalidad. Y bienvenido al parador porque desde 2015 es concejal de Rocaguayro en el Ayuntamiento de Agüímez, habiendo sido responsable de las áreas de Hacienda, Industria, Turismo, Comercio y Desarrollo Económico Local entre 2015 y 2019 y de Hacienda e Industria desde 2019 hasta hoy. Raúl Martel Vega, bienvenido. Muchas gracias, Virginia. Bienvenido. Por la invitación de este día. Gracias por venir. Bueno, lleva una de las concejalías menos agradecidas, quizás la menos política, la de Hacienda y la de Industria. O en Agüímez esto no ocurre. Yo creo que hay áreas de gobierno que son accesorias al resto del Ayuntamiento. Para que pueda funcionar correctamente, bueno, pues áreas que sí que tienen mayor actividad, que son más visibles, que notamos de manera más directa esa influencia, pues debe haber otras que sustenten. Y ahí el área de Hacienda es fundamental. Si no garantizamos que contamos con los recursos necesarios para poder gastar en aquello que los ciudadanos demandan y que, por tanto, el grupo de gobierno quiere, pues difícilmente podremos hacer las cosas. Es verdad que es muy desagradecida, es poco visible, pero enormemente satisfactoria porque al final, bueno, desde la barrera, quizás, desde segunda línea, pues, bueno, ves como las cosas que se proponen salen adelante gracias también en parte al granito de arena que tú aportas. Por lo cual, en fin, los sinsabores se disuelven con esas satisfacciones. Raúl, hablaba de la imagen. ¿Tienen los aguimenses la percepción de que viven en un municipio que cuenta con muy buena imagen? No lo sé, yo creo que sí. Probablemente el nivel de exigencia también de los vecinos y de las vecinas del municipio es muy superior al que podemos encontrarnos en otros lugares, debido al nivel de instalaciones municipales, al nivel de servicios, de calidad de los mismos. Por tanto, los ciudadanos cada vez exigen más y es razonable que sea madura y democrática como en la que estamos viviendo. Yo creo que sí, que somos conscientes de la percepción que irradiamos hacia el exterior, pero labrada con exigencias oportunas de los vecinos y de las vecinas del municipio. Bueno, eres concejal, como decíamos, con Roca Aguairo y me gustaría mencionar esta curiosidad de Roca Aguairo, que es una institución como agrupación de electores, que cada vez que se presentan necesitan que los vecinos y vecinas les avalen la candidatura y siempre les apoyan más incluso de lo previsto, pudiendo ser, porque ustedes tienen la capacidad de presentarse como partido político, pero deciden hacerlo siempre como agrupación de electores. Esto es una seña distintiva, llamativa, ¿no? Sí, que marca la esencia también de lo que somos, de la cercanía que nos empeñamos en seguir manteniendo con los vecinos y las vecinas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 5.1985 establece que para poder presentarse a las elecciones podemos hacerlo a través de partidos políticos, al uso, los que todos conocemos, de coaliciones y también de agrupaciones de electores. Claro, esta figura lo que requiere, entre otras cuestiones, es eso, es que un número determinado de vecinos y vecinas, en función de la población de la circunscripción en la que concurras, del municipio en este caso, un número determinado te apoye, te avale con su firma para que puedas presentarte a las elecciones. Es un ejercicio, a mi juicio, de extraordinaria salud democrática, porque incluso, que no suele darse mucho el caso, pero bueno, incluso quienes no te apoyen posteriormente con su voto en la urna, pueden venir a avalarte para que tú te presentes a las elecciones, para que participes en el juego democrático. Y efectivamente, afortunadamente, obtenemos muchísimo más respaldo del que es preciso y eso, bueno, pues llena de satisfacción para emprender luego una campaña electoral en la que siempre tratamos de trasladar qué es lo que hemos hecho, rendir cuentas. El grupo Rocaguero lleva gobernando en Agüímez desde el año 79, desde las primeras elecciones democráticas y siempre lo ha hecho con mayoría absoluta, eso no es casualidad, eso es señal de que algo se habrá hecho bien y que los ciudadanos lo han valorado positivamente, también que el grupo de gobierno ha respondido, ¿no? Y eso pesa muchísimo, esa mochila pesa muchísimo para quienes ahora estamos llevando las riendas del municipio y tratamos de proponer las líneas maestras del mandato siguiente, ¿no? Los siguientes cuatro años. Siempre con positividad, siempre con transparencia, con buena sintonía y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados y esperamos, ese es el trabajo que tenemos diariamente, que siga siendo así, ¿no? Seguir ofreciendo un proyecto atractivo para los ciudadanos y las ciudadanas de Agüímez, para los vecinos y vecinos de Agüímez, que sea la mejor propuesta, ¿no? Tanto del equipo de hombres y mujeres, con nuestro lema histórico de honradez, preparación y trabajo, como de las propuestas que hagamos del programa electoral, ¿no? Que hay que cumplirlo, que muchas veces parece que es un libreto, ¿no? Sin importancia y para nosotros es fundamental. Raúl, volviendo a su responsabilidad, háblenos un poquito de su función desde la Hacienda Municipal, ¿cuáles son sus proyectos, su trabajo día a día? Bueno, aburridísimo. No, seguro que no. No, no. Bueno, probablemente el acto más importante que tiene un municipio en un ejercicio, en un año, es la aprobación del presupuesto. Y esto es fundamental. El presupuesto refleja con qué recursos cuentas para poder hacer aquellas cosas que desde las distintas áreas se plantean, ¿no? Para poder gastar. Siempre tenemos muchísimas más iniciativas de gasto que recursos de ingreso, ¿no? Esto funciona así. Los compañeros y compañeras de las áreas... Piensan en cómo gastar. Claro, me hacen llegar aquellas iniciativas, aquellos proyectos que tienen en cada una de sus áreas para poder llevarlos a cabo y que, bueno, se incardinen en el programa electoral, en las líneas estratégicas de lo que nos hemos comprometido. Y, bueno, pues luego está la otra parte, que es la de ver con qué recursos contamos, cuáles son los ingresos que recibe el ayuntamiento, fundamentalmente impuestos, las transferencias que recibimos de otras administraciones, para tratar de equilibrar. Porque es verdad que siempre tenemos muchísimas más voluntades para gastar que voluntad de incrementar los ingresos. Nosotros hemos, para el año próximo, por ejemplo, llevado el tipo impositivo, el coeficiente del impuesto de bienes inmuebles, la popularmente conocida como contribución, al mínimo que nos permite la ley, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales del 040. Es el mínimo que nos permite. Es decir, hemos ido reduciendo progresivamente la presión fiscal, los tipos impositivos, porque entendemos que hay que buscar un correcto equilibrio entre el gasto adecuado para seguir manteniendo infraestructuras de primer orden y con la calidad de vida y un ingreso que sea justo por parte de los ciudadanos, que entiendan que aquello que contribuye con su impuesto de vehículos, con el impuesto de construcción, instalaciones y obras, con el IBI, como decía antes, o el IAE, pues que va a razones justas, que se emplea correctamente, con absoluta transparencia. Y eso es fundamental, el presupuesto. Y durante el resto del año, lo digo esto porque es el principio del ciclo presupuestario, el principio de cada uno de los años, y es en lo que estamos inmersos justo en este momento, para tratar de aprobarlo, esperamos, antes de que termine el mes de noviembre. Para 2022. Para 2022, efectivamente. Y a lo largo del año, pues no son pocas las modificaciones presupuestarias, porque el presupuesto es eso, es un documento vivo, que se debe ir adaptando a las necesidades de cada momento. El año 2020 fue extraordinariamente atípico, todo lo que sucedió y requirió acudir a los recursos con los que contamos, una hacienda local robusta, con músculo, con absoluto saneamiento, el del Ayuntamiento de Agüímez, bueno, pues para poder atajar esas necesidades, con el fin último de no dejar a nadie atrás, de que todas y todos los vecinos del municipio entiendan que su institución más cercana, que el Ayuntamiento responde cuando se le necesita. Y a lo largo del año, pues no son pocas esas, ¿no? Las modificaciones, el presupuesto, la búsqueda de recursos en otras administraciones, que encajar para poder llevar a cabo los proyectos tanto de obra como de servicios, de suministro, es decir, es un área gris, nosotros... Ser economista le habrá ayudado a poder llevar este área, porque eso no siempre lo lleva gente con formación en economía, y en este caso sí. Bueno, a mí me apasiona lo que hago, yo estoy encantado, vamos, aprendo muchísimo, esto no es pago, yo debería pagar por hacer lo que hago, aprendo muchísimo, de verdad, y estoy enormemente satisfecho, todo se ha dicho, con un equipo extraordinario de trabajadores y trabajadoras municipales, muy reducido, me gustaría que fueran más, porque la carga de trabajo es brutal, por poner un ejemplo, hace 10 minutos antes de entrar aquí, estaba intercambiándome correos electrónicos con personal del Ayuntamiento, que justo me estaba escribiendo en ese momento, quiero decir, en épocas determinadas como esta del presupuesto... En un Ayuntamiento, ¿no? No lo sé, yo creo que no, fíjate, yo creo que no, y aquí voy a lanzar un mensaje... A la creencia. Sí, de positividad. Tendemos a pensar que los casos que conocemos son generalizados, y solemos conocer casos que no son precisamente positivos, todos nos hemos encontrado con situaciones cuando vamos a un Ayuntamiento y nos atienden mal, cuando están bebiéndose el café en el Servicio Aguario de Salud y no nos atienden, pero eso no es la generalidad, de verdad lo digo, eso no es la generalidad. Sucede, sí, como en cualquier casa, como en cualquier casa, con las particularidades de que estamos hablando de función pública, de que es un poco más complejo a dejar esas situaciones, pero hay un extraordinario equipo, yo creo que en todos los ayuntamientos, me atrevería a decir, en todas las instituciones, y es verdad que esos casos son puntuales, son muy generalizados, y a veces se tiene esa percepción desde fuera, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que hay muy buenos mimbres, ¿no? Y en el caso concreto del área de Hacienda e Industria del Ayuntamiento de Aguimex, no puedo dar más que gracias porque son extraordinarios trabajadores y trabajadoras. Ya que mencionabas Hacienda e Industria, si te parece, vamos a dar un salto a la joya de la corona, diría yo, de allí, de Aguimex, que es sin duda alguna, el motor económico también, la zona industrial de Harinaga, esto como concejal le hará sacar un poco de pecho, ¿no? Como se dice coloquialmente. Sí, y como decía antes, supone una carga extraordinaria de presión, ¿no? Claro. Claro, porque desde la responsabilidad uno trata de estar a la altura, de no defraudar a los vecinos y vecinas, a los empresarios y empresarias, a nadie, ¿no? De seguir siendo capaz de dejar el listón donde uno lo encontró, ¿no? Y la realidad es que la zona industrial de Harinaga cuenta con más de 6 millones de metros cuadrados, más de 6.000 trabajadores, 600, 700 empresas, un pulmón económico del municipio extraordinario, y lo es de la isla de Gran Canaria, de Canarias, es la zona industrial más importante de Canarias, una de las más importantes de España, que este año casualmente cumple 50 años de su constitución, de su germen, digamos, y desde luego supone una carga importantísima de presión, de trabajo y de satisfacción. En la zona industrial de Harinaga tenemos una figura que es fundamental, la entidad de conservación de la zona industrial. La entidad de conservación es un ente constituido por los empresarios y empresarias, su presidente es un empresario, en el que participa también el ayuntamiento, como consejero, quien les habla, y que lleva las riendas de la zona industrial. A Enaga, ¿verdad? Ecoaga. Ecoaga. También está Enaga, y ahora iba ahí, quien lleva las riendas de la zona industrial, de su conservación, de sus líneas estratégicas, de sus obras de mantenimiento. Es fundamental ese trabajo coordinado, ese trabajo conjunto, en una tarea común. Y contamos con la enorme suerte de tener a Enaga, a la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Harinaga, que realizan una labor de dinamización y de difusión fundamental. En este momento, de hecho, están con una campaña de promoción de la zona industrial. Eso le vamos a preguntar ahora. Bueno, a ver, más o menos la zona industrial está promoviendo una campaña de venta al detalle, la venta al detalle anunciando ser la mejor zona industrial de venta directa en Canarias. Esto aparenta ser una convocatoria, como mínimo, muy interesante, ¿no? Tenemos que desterrar la idea también de que las zonas industriales son los trasteros de las urbes, de las ciudades, ¿no? Y esto está muy enraizado en la ciudadanía. Una zona industrial, de un lado, es un sitio gris, es un sitio oscuro, ¿no? Empresas y camioneros. Donde se va a trabajar y... Sí, sí, sí. Y no es el caso de la zona industrial de Harinaga. En la zona industrial de Harinaga encontramos empresas de homenaje, de ferretería, de todo esto de venta al detalle, de textil, de... En fin, un sinfín de productos cárnicos, de... Hasta ocio y restauración. De ocio. Nos encontramos con un montón de actividades, ¿no? Y ahí la asociación de empresarios está haciendo una labor fundamental de promoción, de posicionamiento de la zona industrial con un portal web que es una guía digital para que a golpe de clic podamos ver qué es lo que ofrece la zona industrial desde la página web de Harinaga, harinaga.com, y que podamos ver eso, qué tipo de... Filtrar por productos, filtrar por empresas, filtrar por zonas de las distintas fases de la zona industrial, es interesantísimo, es un lugar que hay que pasearlo, ¿no? Que hay que visitarlo, porque nos podemos sorprender, hay muchísima, muchísima actividad que probablemente desconozcamos, que la atribuyamos a centros comerciales al uso, pero que está en la zona industrial de Harinaga. Pues nos vamos a quedar y vamos a terminar esta entrevista con esa invitación a la zona industrial de Harinaga para muchísimas cosas, no solo para trabajar, como decíamos. Efectivamente, efectivamente, que disfruten de la zona industrial, que pasen por ahí y consuman ahí, desde luego que sea. Pues Raúl Martel, concejal de Industria y Hacienda, muchas gracias por venir con nosotros hasta el mostrador. Nada, ustedes, Virginia, un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ustedes no se vayan porque enseguida llegamos a la recta final de este programa y vamos a contar con la actuación en directo de Ismael Ah, un finalista de God Talent que tiene una voz espectacular que no se pueden perder. Estén muy atentos. Hasta ahora. Estén muy atentos.